Música Durante esta semana, la Semana del Movimiento, se crearon espacios deportivos donde toda la comunidad, entre niños, jóvenes y adultos en todo rango de edad, pudieron participar de forma voluntaria en actividades como caminatas, ciclovías y pausas activas en algunas empresas. Música Hoy estamos realizando una actividad más del Día del Movimiento, como es esta ciclovía, donde queríamos que toda la comunidad, los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, disfrutaran de este espacio. Música Acá podían venir a caminar, a trotar, a montar en bicicleta, a montar en patines, a sacar su mascota, en fin, lo importante era que por lo menos hiciera un poquitico de actividad física, hoy en este día tan importante como es el Día del Movimiento. Música Gracias a actividades como esta, los urraeños se ven atraídos a realizar algún tipo de actividad física, donde se busca motivar a las personas a implementar hábitos deportivos en su día a día, y así mejorar su calidad de vida. Música Bueno, este tipo de actividades son importantes, son buenas, ya que todas las personas de la comunidad pueden ir a acompañarnos, tanto a nivel deportivo como a nivel municipal. Música Música